Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, senador Girardi, senador Cantero, diputado Robles. Es un placer estar acá, además me dirijo al ex ministro de minería, también de educación en un gobierno posterior creo, que fue muy receptivo a lo que es la ciencia y la tecnología, a Jorge Baúl, al rector de la Universidad de Chile, a todos los jóvenes, el movimiento Más Ciencia para Chile que ha causado un cambio muy grande, yo creo que todos los que están interesados en este tema deberían ver los estudios y trabajos, que aquí solo se presentaron algunas diapositivas que ha hecho este grupo Más Ciencia para Chile, la cantidad de trabajo que hay detrás de eso es realmente impresionante. La pregunta que yo me hacía hace algunos años, siendo un poco escéptico, habiendo trabajado en el extranjero, en total más de 18 años, ¿quiere Chile realmente pasar a ser un país desarrollado? Bueno, yo me hacía la pregunta porque hoy en día la academia está produciendo un documento, ¿no es cierto?, donde demuestra que Chile puede pasar a la economía, perdón, a la sociedad del conocimiento, y la academia va a plantear, porque en este momento se gasta solo el 0,4% del PIB como estableció la OECD, no lo que nosotros pensábamos que era el 0,6 o el 0,7%, la academia tiene el documento ya casi listo, yo creo que sale en un par de semanas, de cómo invertir en forma racional e inteligente en Chile el 1% del PIB. Hoy en día se invierte el 0,4%, Brasil invierte el 1,2% del PIB, con una cantidad relativa de científicos por millón de habitantes menor a la de Chile, o sea que por científico Brasil está invirtiendo más de tres veces lo que invierte Chile. Claro, Brasil tiene, ¿no es cierto?, ambiciones interesantes, Chile no las tiene, por alguna razón la sociedad chilena no sabe que la calidad de la ciencia que se hace en Chile es la mejor de Latinoamérica, mejor que la de Brasil, Argentina y México, medida en forma independiente, ¿no es cierto?, que son los únicos cuatro países en Latinoamérica que realmente hacen ciencia y tecnología de nivel internacional. Mis disculpas a las ciencias sociales, porque yo estoy hablando aquí como en la Academia Chilena de Ciencias, que quizás el nombre es un poco ambicioso, pero es ciencias naturales y exactas. Hay otras academias que son de ciencias sociales, de arte, etc., son seis academias en total en el Instituto de Chile, pero obviamente yo estoy hablando como presidente de la Academia Chilena de Ciencias, que como dije, es ciencias naturales y exactas. Ya se ha dicho, ¿no es cierto?, cuál es la gran debilidad que tiene la institucionalidad en Chile. Entonces, hablar de un ministerio obviamente no es algo mágico que va a solucionar los problemas, pero es una ayuda. Yo también estoy totalmente de acuerdo con Sergio Vittar, que muchas ventanillas, como el sistema americano, como el sistema británico, le da mucho más movilidad a cualquier sistema de financiamiento. Nosotros, eso sí, tenemos la herencia napoleónica, que queremos, ¿no es cierto?, todo hacerlo en forma muy estructurada, y hablan de cosas como duplicación. ¿Y qué problema hay en duplicación? Duplicación es competencia. ¿Ok? Si hay científicos haciendo cosas parecidas y están duplicando esfuerzos, está bien, eso es competencia. Así es como funciona la ciencia en el mundo, pero repiten cosas como duplicación. Respecto a hacer ciencia aplicada, yo volví a Chile hace 17 años y volví a un país que era muy débil en términos de la cantidad que se invertía en ciencia y era muy débil en términos de la ciencia aplicada. En ese momento, si uno decía en la Academia de Ciencias que hacía ciencia aplicada, lo miraban raro. ¿Ok? Y ha habido cambios muy importantes. Proyectos como el FONDEF, como el INNOVA. Yo no creo que en Chile se haga poca ciencia que vaya a dar a la industria. Yo creo que cualquier país del nivel de desarrollo de Chile, como Argentina, Grecia, quizás, que es más desarrollado que Chile o Portugal, la industria no invierte mucho más en ciencia. En Estados Unidos hace 25, 30 años o 40 años, también es el Estado el que tiene que llevar la batuta en inversión en ciencia, tecnología y desarrollo. Y los esfuerzos que han habido en INNOVA, Startup Chile, yo creo que se están haciendo cosas. O sea, yo creo que es todo el sistema el que tiene que haber una mayor inversión. El problema es que los ministros de Hacienda piensan en gasto, no en inversión. ¿Ok? Y de alguna forma, ¿no es cierto?, yo estoy de acuerdo con el senador Girardi, ¿no es cierto?, que son las masas las que tienen que exigir esto, la sociedad toda. Pero en Brasil fue una decisión del gobierno de Brasil cuando hace algunos años, entre la Academia Brasilera de Ciencias y el gobierno deciden crear un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y ahí vino un salto importante. Entonces, claro, nosotros, cuando hubo una exposición hace poco en la SOFOFA y presentó el presidente Conicid, el presidente Conicid presentaba que en Chile se gasta mucho menos dinero en producir un paper científico. Obvio, si no se invierte, ¿no es cierto?, es la política del tipo de los muertos de hambre, por decir así. Entonces, obviamente que en Brasil, si se está invirtiendo más, se va a gastar más dinero en producir la misma publicación científica. Pero el problema en Chile es la cantidad de científicos que hay. Hay que multiplicarla por cinco o por lo que sea. Por lo tanto, es fantástico que todos estos tipos estén haciendo doctorados en las mejores universidades del mundo o que haya más becas de doctorado en Chile. Pero otro punto que toca muy fuerte el documento que está preparando la directiva en este momento de la Academia Chilena de Ciencias y que ya lo va a socializar con todos los miembros, es la inversión que hay que hacer para que todo esto, para atraer no solo a los científicos chilenos que están haciendo doctorado en este momento y que muchos de ellos no piensan y no van a volver a Chile. Y lo dijo Tomás Flores cuando fue a la Academia de Ciencias y venía llegando a Harvard. Dijo, estamos muy preocupados porque lo que nos dijeron todos los científicos que hacen esta reunión anual que se llama Encuentros, que yo fui la última que fue en París, son muy pocos los que piensan que van a volver a Chile. Por eso es que tiene que haber un programa para atraer postdoctorados, no solo chilenos. Ya como lo dijo el otro día en un artículo el chileno este que trabaja en MIT, en el Media Lab, en los Media Labs, ¿no es cierto?, que vino al Congreso de Futuro el año pasado, dijo hay que atraer a otros científicos, como lo ha hecho Brasil. Brasil ha atraído científicos de la Unión Soviética, porque en el mundo, como hay pocos cargos académicos en el mundo desarrollado, en Estados Unidos o en Europa, hay mucho postdoctor que anda dando vueltas, ¿no es cierto?, y que los podríamos atraer a Chile con una política, con buenos sueldos, con buenos proyectos para hacer más y mejor ciencia y internacionalizarla. Otro punto muy importante que toca el documento de la academia es que tenemos que invertir fuertemente en la internacionalización, en proyectos conjuntos, como recién conversábamos con el embajador Rodríguez, ¿no es cierto?, Chile ha firmado cientos de convenios con todos los países, pero no cumplen uno, ¿ok?, convenios de colaboración, entonces claro, si uno se roba un banco, hablemos de forma seria, pero si uno consigue los recursos de proyectos propios, claro, puede hacer las colaboraciones, pero no existe una política, siendo que Chile está en el último rincón del mundo, ¿ok?, que no podemos vanagloriarnos, ¿no es cierto?, de que estamos en el centro de Europa o algo parecido, ¿no es cierto?, entonces tenemos que tener una política internacional, de hecho mis estudiantes de doctorado, la mayoría de ellos pasa un año, seis meses, un año y medio en un laboratorio del mundo desarrollado para aprender inglés, ¿no es cierto?, ver que en el mundo hay chinos, hay indios, hay japoneses haciendo investigación, alemanes, franceses, ya no solo chilenos, que es muy importante los contactos, etc., para el mundo de la ciencia. Pero como digo, yo pienso que había un cambio dramático, los científicos nos hemos preocupado, pero yo creo que nosotros no vamos a hacer la diferencia, nosotros podemos entregarle los documentos al gobierno, decirles, mire, esto es lo que se puede hacer, esto es lo que se debería hacer, pero es una decisión política, no es una decisión científica, ¿ok?, tiene que haber políticos, tiene que haber política de Estado, para lo cual se necesitan políticos con decisión de futuro, por eso que estamos, los que nos preocupa el tema, tan agradecidos de los senadores que han creado esta comisión, del diputado que está a cargo, porque es primera vez que vemos una preocupación de políticos. Y cuando nosotros preparamos el documento anterior de la academia sobre la institucionalidad que debe haber en Chile para ciencia y tecnología, que fue citado, ¿no es cierto?, por Más Ciencia para Chile, nos entrevistamos con varias personas del gobierno, del Senado, el Senado, el Senador Gasmuri, el Embajador Rodríguez, José Antonio Ira Gallo, Sergio Vittar y ellos tres, y también con Cristian Larrule en ese momento, y ellos tres realmente son tres personas que estuvieron en el gobierno y que realmente entienden el problema. Así que desde ya yo invito al exministro Vittar, ¿no es cierto?, a que junto con la academia de ciencia preparemos la documentación necesaria para que a partir de marzo, ¿no es cierto?, cuando se empiezan a hacer las cosas, empiezan a tomar importancia, preparemos los documentos para que los programas políticos que se presenten realmente incluyen, o sea, tenemos que convencer a los políticos, ya porque convencer a la sociedad entera en este momento es mucho más difícil, hay grandes periodistas científicos, algunos aquí presentes en Chile, pero la página de ciencia y tecnología no la lee nadie, o sale en la última parte del diario, y si no tiene algo sexy, ¿no es cierto?, o algunas cosas, ¿cómo se llaman los programas estos que hay en la televisión?, no tienen algo de farándula, ¿no es cierto?, no la publican, porque en eso está transformada nuestra sociedad, ya se ha dicho bastante, ¿no es cierto?, la sociedad que solo piensa en el bienestar económico, o la sociedad que piensa en la farándula, que no sé cuál de los dos es peor, pero bueno, quizá uno es más democrático que el otro. Entonces, creo que existe una crisis, ¿no es cierto?, de institucionalidad, de falta de inversión, pero tenemos que hacer algo, así que desde ya Sergio Vitar va a recibir mi llamado, ¿no es cierto?, para que nos ayude a preparar estos programas. Muchas gracias. Aplausos 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 Gracias.